¡Uh! Tenemos página web por fin y en este video les voy a mostrar qué pueden encontrar aquí y cómo funciona el directorio. Importante que este panqueón que se les pueda explicar en el celular también está disponible para computador. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar a seriacerco.com. En el inicio encuentran los links a las partes más importantes de la página web. La primera es el directorio. Cuando dan clic ahí se les abre este panel y cuando seleccionan cualquiera de ellas se les abre este listado. Está el nombre de la entidad, el listado de productos específicos para categorías de sostenibilidad con las que cumple la empresa, en donde están ubicadas un teléfono y una foto de sus productos o su blog. Si le dan clic a esa foto van directo al Instagram de la empresa. Si le dan clic al más van a la página web de la empresa. En la barra pueden buscar por producto, característica, lugar o nombre de la marca. No sobra decir que acá no hay nada, absolutamente nada de publicidad paga. Todo se hace manual, entonces las actualizaciones saldrán cada mes o cada trimestre. Además de esto también encuentran una sección de preguntas frecuentes en donde están compilados dos posts o videos en los que pueden solucionar sus dudas. Al seleccionar cualquiera de las entradas llegan acá y lo único que tienen que hacer es darle clic a las imágenes para ir al contenido en donde van a resolver las preguntas que tengan. La siguiente categoría de la página web es la comparación de precios. Y por ahora solo lo hicimos para mercados orgánicos en Bogotá, pero es posible que más adelante lo expandamos. También hay un espacio para que me conozcan y por último uno que no he lanzado todavía, pero que viene muy pronto y es el de vienda. Quédate muy pendiente. Hasta aquí el video, espero que te haya gustado esta herramienta que es toda tuya y que va a lograr que seguir haciendo eco sea aún más fácil. No se te olvide suscribirte a este canal y convertir este video para que cada vez se hagan muchas más haciendo eco.